¿Acaso tiene una flecha saliendo de allí? Fácil. ¿Esto no dolerá? Probablemente. ¿Por qué eres una máquina? ¡Yanqui! ¡Ayuda! Bien. ¡Está bien! ¡Sería genial si te apresuraras! ¡Lo tengo! Bueno, ¿qué hiciste? Fue desesperado. Pero le cargué 10 millones de videos de perros a su base de datos de reconocimiento de patrones. ¡Para nada! ¡Es brillante! Entonces, ¿qué hago con esto? ¿Es peligroso? ¿Tal vez lanzar la pelota? Aquí, chico. ¿Quieres traer los barriles? ¿Quieres jugar? ¡Sí! ¡Atrápalos! ¡Muy buen chico! Intentaré acceder a sus recuerdos mientras está distraído. ¡Guau! ¡Hay mucha corrupción en sus registros! Esa flecha tiene que ser de los cazadores. ¿Por qué le dispararían a su propio robot? ¿Práctica de puntería? ¡Averigüémoslo! Dime. ¿Tienes nombre? Denominación F1D0. ¡Fido! Bueno. Esperaba asesino o... angustia. Firolize es mejor. Este registro está en la caché del servidor. ¡Uy! ¿Me atrevo? ¿Qué tanta confianza le tienes a tu programa antivirus? Lo suficiente para descargar esta reproducción de audio. ¡Fuera de mi camino, pedazo de basura! ¡Traicionó a Kraven! ¡Tú lo traicionaste! ¡Yo hacía mi trabajo! ¡Basura defectuosa! ¡Vuelve aquí! ¡Yanky! Debido rastrear el acceso a los registros. Tranquilo, tío. ¡Y eso! ¡Por favor! ¡Pirulize! ¡Arriba! ¡Yanky! ¿Hay algún pleno de emergencia? No puedo acceder al control manual. Siempre quise decir eso. ¡Haz algo! Creo que está nervioso. Actúa como tal. ¿Crees que fue la grabación de ese tipo? Últimos recuerdos reprimidos. Siempre es malo. Creo que su dueño le disparó. E intentó encubrir el asesinato. ¡Firulize! ¡Detente! ¿Quieres un premio? ¡No, no, no! ¡La iglesia! ¡Ahí estás! ¡Adelante! ¿Qué deberías hacer? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Adelante! No puedo dejar que caigas en manos en un lado. Aunque seas un montón de basura defectuosa. ¿Entonces tú intentaste matar a Firulize? ¡Muy mal, amigo! ¡Deja a Firulize en paz! ¡Está harto de ti! ¡Está ahí arriba! ¡Firulize, ataque! Debería ser el último. ¡Firulize! Todo está bien, chico. Ya no te lastimará. Ahora vamos a sacarte esa flecha. De hecho, no parece muy profundo. Aquí vamos. Buen chico. ¿Esto es seguro? Oye, si 10 millones de videos de perros no te convierten en un buen chico, no hay esperanza para nadie. Y tú eres un buen chico, ¿no? ¿Quién es un buen chico? Solo para asegurarme, borraré su memoria por completo. Excepto los videos. Y a ti. ¡Buen trabajo! Nos encargamos del ruido que había. ¿Spiderman? Espera. ¿Nos? Este buen chico y yo. ¡Ay, no! ¡Mis alergias! Está bien. Antes dijo que no podía tener un perro guía. Bueno, le encontré uno. Es un perro. Creo. Hecho de varios metales. Muy bueno para las alergias. Además, tiene cientos de videos de perros guía cargados en la memoria. ¿En serio? Es más de lo que podría desear. Puedo llevarlo a que lo entrenen en el centro para que pueda obtener una licencia. Spiderman, gracias. Eres muy servicial. ¡Adiós!